¿Quieres encontrar un nuevo amor? ¿Estás cansado o cansada de estar solo y sola? Pues bueno, este hechizo es muy nice, está muy cookie, pero te hará traer el amor y la pasión a tu vida así de rápido. Para este hechizo vamos a necesitar nueve cerezas, pero las cerezas tienen que ser así, naturales, nada de que en almíbar, tienen que ser nueve cerezas. Vamos a necesitar vino blanco, una copita de vino blanco, una veladora blanca, una veladora roja, una cucharada de miel de abeja. Y también recuerden que las velas o las veladoras se prenden única y exclusivamente con cerillos de madera. Entonces vamos a necesitar también cerillos de madera. Vamos a necesitar un pedacito de tela roja de la que tú tengas, pero tiene que ser algo que vaya a simular un costalito y un listón de cualquier color, azul, rojo, verde, del que tengas, excepto negro, de cualquier color. Es muy fácil este procedimiento, pero recuerden que todos los hechizos que estamos haciendo aquí de nuestro corazón a su corazón tienen que tener el poder de la intención. Le tienes que dar el poder de la intención para que todo te salga perfecto. Vamos a primero que nada a ritualizar todo eso y vamos a prender nuestra vela blanca decretando firmeza de objetivo, intención pura, que lo misma pueda decirse del enviado al enviado. Y la vas a prender. Después vas a encender con cerillos de madera la vela roja para darle el poder de la intención a todo lo demás. Y vas a decir, prenda una luz que ilumina mi camino y cambia mi destino. Que con este fuego llegue a mí la pasión, el amor verdadero y la estabilidad emocional. Las vas a dejar prendidas mientras estés haciendo tu hechizo. Paso seguido te vas a comer las nueve cerezas. Las vas a disfrutar. Disfruta el placer de comerte tus nueve cerezas. Que aparte es una fruta muy rica. Y vas a conservar los huesitos de las nueve cerezas. Mientras tú te vas comiendo tus nueve cerezas, vas a ir vertiendo en tu copa de vino blanco. Tiene que ser exclusivamente vino blanco. Y vas a decir, belleza, pasión, fidelidad, lealtad, romanticismo, lujuria, alegría, entendimiento y sobre todo para que dure nuestro amor. Y vas a dejar ahí los nueve huesitos durante toda una noche. Cabe mencionar que este hechizo lo puedes hacer todos los días, excepto sábado y domingo. Pero tiene que ser con la luna creciente. Los vas a dejar ahí los huesitos. Y después te vas a tomar tu copa de vino con los huesitos ahí adentro. Te la tomas poco a poquito visualizando cómo va a llegar el amor de tu vida. Una vez que ya te tomaste tu vino, obviamente las semillitas de la cereza las vas a poner en tu lienzo rojo. De manera que queden en el centro. Y le vas a echar una pequeña cucharadita de miel, poquititita miel, a tus huesitos, para que traiga dulzura, amor y pasión, y un amor muy, muy detallista. Vas a formar un saquito de esta manera. Y lo vas a amarrar con tu listón. El que tú quieras de cualquier color. Yo te sugiero que sea rojo, para que así también evoque a la pasión. Le vas a hacer tres nuditos, muy bien hechos. Y ya que le hayas hecho sus tres nuditos, esto lo vas a poner colgado en la cabecera de tu cama. Lo puedes pegar con silicón o lo puedes esconder como tú quieras, pero tiene que estar muy cerca a tu cabeza para que tus pensamientos visualices al hombre que tú quieras o a la mujer que tú quieras, que sea fiel, que sea muy romántico, que sea una persona muy empática, como tú visualices el amor en pareja y de la manera que tú quieras. ¿Cuándo lo vas a quitar? Cuando ese amor llegue a tu vida. Y entonces vas a tener que abrir este saquito y vas a tener que enterrar en una maceta o en algún jardín los nueve huesitos. Espero que te haya gustado este hechizo. Si quieres saber más acerca de hechizos de amor, hechizos de dinero, por favor aquí escríbenos en los comentarios y no se te olvide ponerle un like y compartir. Soy Marce Rivas de Brujos en Armonía.